Vídeo número 342 de 365, edición breve de fin de semana. Hoy te traigo un consejo para dormir mejor y posiblemente para dormirte más rápido. Aunque más que un consejo es la historia de cómo vencí yo el insomnio. Conozco bien el insomnio. Más de la mitad de mi vida he dormido fatal. De niño me quedaba hasta muy tarde mirando la tele con mi padre y creo que ahí ya se empezó a joder la cosa. Veíamos ya programas del tipo Late Night Show. Veíamos programas de Pepe Navarro, esta noche cruzamos el Mississippi. O veíamos también programas de miedo, tipo La Dimensión Desconocida, Expediente X y tal. O series también tipo Juzgado de Guardia o Patrulla de Asfalto. Que me encantaba. Y es que la mejor televisión en aquellos tiempos comenzaba a partir de las 12 de la noche. Y yo no sé muy bien por qué, pero a mí me dejaban estar hasta tarde mirando la tele. Pero bueno. Luego ya en la adolescencia no podía dormir tampoco. Me costaba muchísimo. Pero ya por problemas que tenía en casa, problemas que tenía fuera de casa. Y luego ya también con los rollos típicos de un adolescente. Amigos, novietas, peleas, demás. Entre una cosa y otra entré en la adultez temprana. Y durante bastantes años alternando épocas de dormir más o menos bien, si se le puede llamar así. Con otras épocas de mal sueño. Hasta que a los 26, 25-26, viví la peor época posible. Donde literalmente y durante muchísimo tiempo vi a hacerse de día muchas veces. Y donde también fui a trabajar un porrón de veces. Sin haber cerrado los ojos ni una sola vez en toda la noche. Yo admito que en esa época, siendo yo cero hipocondríaco. No tengo esa parte en mi ADN de ninguna manera. Pues en esa época yo pensaba que un día se me pararía el corazón y punto. Y me iría al otro barrio. O que de alguna manera acabaría poniéndome enfermo de gravedad. Porque no era normal funcionar. Y funcionar más o menos bien. O sea, yo trabajaba y daba el callo y no se me notaba. Pero a lo largo de un mes, en el total del mes, podía dormir poquísimas horas. Una media de 3-4 horas diarias. Yo sabía que tenía que dormir mejor. Así que empecé a estudiar sobre el tema. Aprendí las técnicas, las típicas. Busqué en libros, en artículos de revistas, en internet. Las que todo el mundo conoce. Y también aprendí a adquirir mejores hábitos en general para dormir mejor. Ya sabes, nada de pantallas a ciertas horas. La luz baja. Exposición al sol durante el día. Tener la habitación a equis temperatura. Comer pronto. No comer demasiado. No ingerir alcohol. No hacer ejercicio cerca de la hora del sueño. Meditar antes de ir a dormir, etcétera, etcétera. Pero no había manera. Yo no podía dormir más allá de esas 3 o 4 horas de media, como mucho. Viva a la cama con los deberes hechos, con todas esas técnicas. Pero al ver que pese a ello no podía dormir, entonces me cabreaba. Mucho me ponía de muy mala hostia. Y entonces ya sí, en ese punto, ya sí que no me dormía ni para atrás. Recuerdo pensar que era mejor cuando no hacía todas esas técnicas y hábitos porque el insomnio entonces estaba como justificado. Sentía que el insomnio entonces, al estar ahí, a pesar de hacer todas esas cosas buenas, que en teoría iban a eliminar el insomnio y al ver que no funcionaban, pues yo sentía que ese insomnio era peor, que era más cruel, que era más injusto. Yo luchaba por dormirme todos los días, todas las noches. Eso era una pelea nocturna diaria. Hasta que una noche, una noche, todo cambió. O mejor dicho, una noche todo empezó a cambiar. Una noche me puse a rezar. Y era lo único en lo que aún no había caído. Y por probar, en fin, que no fuese, ¿no? Así que le pedí a Dios que me durmiese. La verdad es que, más que pedírselo, casi casi se lo ordené. Y lo que pasó es que tampoco me dormí. Me dije, bueno, pues era cuestión de insistir, ¿no? Pero nada. Lo hice durante semanas. Pero tampoco funcionó. Pero yo sentía que estaba como en camino, ¿no? Que estaba cerca. Sigue escuchando, ¿o qué te interesa? En una de esas noches de desespero, ya en la cama y siendo pasada a las tres de la madrugada, de la noche, cerré los ojos y oré lo siguiente. Dios, tú mejor que yo sabes a la hora a la que me tengo que dormir. Así que no te la discutiré. Solo esperaré aquí a lo que tú consideres oportuno. Y sea lo que sea, me parecerá bien. Cerré los ojos y macho. Me dormí casi al momento. Recuerdo despertar por la mañana, después de esa noche, y pensar, estar despertando en un sueño y no de un sueño. Estaba súper descansado, como hacía años que no sentía. Había dejado de luchar. Había dejado ir. Y coño, había funcionado. Lo hice las siguientes noches y cada vez me iba mejor. Y no te mentiré. Recuerdo que hubo alguna noche que no dormía apenas nada. Pero ya no me enfaté. Ni me frustré, ni me indigné. Me dije, bueno, Dios tenía esto preparado esta noche para mí. Y entonces, pues muy tranquilo, me dedicaba a estar tumbado en la cama, boca arriba, muy tranquilo, pensando en la vida, en Dios, en el sentido de la existencia misma, en el pasado, en el futuro. Lo que hacía, básicamente, era aprovechar esas noches para hacer lo que no podía hacer durante el día. Reflexionar y filosofar durante largo rato. Y te reconozco que había alguna noche que deseaba no dormir para tener esas seis o siete horas para tumbarme en la cama y pensar. Porque la verdad es que era genial, ¿eh? Pero bueno, en general, dormía bien nueve de cada diez noches. Y era una pasada. Y me quedé con eso hasta el día de hoy. Yo me meto en la cama todas las noches, oro un poco, doy las gracias a Dios, y al final le digo, Y bueno, te dejo a ti esto del dormir y el sueño de esta noche, padre. Lo que decidas estará bien para mí. Es algo que también enseñé a mis hijos en su día. Cuando no podían dormir, iba a su cama y les decía, Dios tiene una hora para ti, para que te duermas, y es la mejor posible de todas. Simplemente déjale que haga. Cierra los ojitos y no te impacientes. Dedícate a pensar tranquilamente en tus cosas, porque la hora en la que te duermes esta noche ya está en camino. Y tío, era mágico. Me iba de la habitación, al ratito me asomaba, y casi siempre me los encontraba durmiendo como angelitos. Y es algo que también he enseñado a muchos clientes con increíbles resultados. Y nada más. Pruébalo. Porque no tienes nada que perder. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.